Trubil no tuvo problemas y le ganó muy bien a Ebraica Maccabi en uno de los juegos con más diferencia a lo largo de esta primera etapa de playoff. Un Trubil que entró muy ordenado, que encontró con Tintorelli y Magnoldi la diferencia en el poste bajo, porque no fue un buen trabajo de Esteban Batista ni tampoco de Sández. Encontraba en Mariani el lanzador que fue a buscar, porque es un goleador y porque por momentos también lo supo liberar. La rotación del plantel de Trubil le permitió en el tercer cuarto manejar la gran diferencia de partidos. Claro, 9 de 10 en triples para Trubil en los primeros 9 minutos del tercer cuarto. Una diferencia aplastante a favor del conjunto de Fernández que rotó y que encontró también diferentes manos a lo largo de ese tercer cuarto. Porque más allá de lo que hacía el argentino Mariani, aparecían jugadores importantes como Soto, que tuvo un muy buen rendimiento a lo largo del partido, como también lo que podía hacer Marcos Marota desde la conducción. El ingreso de Alex López desde la banca fue fundamental para que Trubil en el tercer cuarto setenciara el partido e ingrese al último cuarto ganando por 21 contra un Maccabi que nunca presentó una reacción, que no encontró un buen partido ni de Batista, ni de Sández, ni tampoco lo que podía llegar a ser Elliot, que estuvo muy lejos de ser el goleador que fue a buscar. Ganó Trubil, lo ganó de una muy buena manera. Este hombre también, Iglesias, en ese tercer cuarto había sido importante. Ganó el rojo, sacó una diferencia de 21, llegó a ser una máxima de 24 a lo largo del partido para estar 1 a 0 en los cuartos de final.